¡Hola Movers! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este caso es un vlog porque voy a viajar a Corea del Sur otra vez. Entonces quiero que me acompañen en toda esta experiencia. Esta vez voy a estar varios días, varios meses. Voy a estar hasta el mes de octubre en Corea. Entonces quiero documentar todo esto, quiero hacer muchísimos videos. Entonces bienvenidos a este primer vlog que es viajando desde Bogotá, Colombia, hacia Corea del Sur. Entonces, nada chicos, pues estoy muy emocionada otra vez por volver a estar en Corea y obviamente porque voy a sacarles muchísimos videos y muchísimo material tanto en TikTok como en YouTube. Entonces para que conozcan Corea junto conmigo. Y también les tengo una sorpresa, pero va a ser sobre Japón. Entonces también vamos a tener videos de Japón para que estén súper súper pendientes del canal. Entonces chicos, bienvenidos a este vlog. Acompáñenme en todo este viaje desde Bogotá hasta Corea. Y nada, ya saben que los quiero mucho. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre me dan. Y nada, pues más que todo para que cumplamos sueños juntos. Los quiero mucho y vamos a dar inicio al vlog del día de hoy. Bueno Movers, les voy a contar un poquito más sobre el viaje para que sepan un poquito como qué voy a estar haciendo durante todo el video. Y es que bueno, ahorita en ese momento me compré un cafecito. Mientras tanto es el último cafecito de Colombia. Aunque bueno, compré Starbucks porque es el lugar más vacío de todo el aeropuerto. Entonces prefiero aquí que en la sección donde está llenísimo. Pero bueno, les voy a contar un poquito. Y es que bueno, ahorita estoy en Bogotá y estoy teniendo la escala para tomar el vuelo que me lleva a Houston. Y este vuelo sale hasta las 12 de la noche y ahorita son como las 6 de la tarde. Entonces pues es una escala larga. Y pues mi novio me ha acompañado aquí hasta Bogotá para despedirnos. Y pues también él vino a recoger su visa japonesa. Y ya pues él se regresa a nuestra ciudad, que es Bukaramanga. Y yo ya me quedo acá solita. Él ya se va como a las 7 para tomar su vuelo para nuestra ciudad donde somos. Y me quedo solita y mi vuelo sale ya hasta las 12 de la noche. Entonces ya estamos como también muta en despedida. Él llega a Corea en un mes, pero entonces vamos a estar separaditos un mes y así. Entonces eso era como un poquito de contexto de la situación. Entonces bueno, ahorita estoy aquí en Bogotá. Voy a tomar el vuelo de Bogotá a Houston. De Houston vuelo a San Francisco. Y de San Francisco vuelo a Corea en un vuelo de 14 horas súper largo. Pero bueno, ya casi. Entonces aproximadamente un día completo vamos a estar, yo creo que viajando. Dándole a toda nuestro ser para no morir. Y lo bueno es que ya al día siguiente también de que llegue a Corea es un día súper importante. Que espero que vean en el próximo video. Porque es algo como súper, súper, súper importante para mí. Que espero que lo vean. Va a ser una actividad que vamos a hacer en Corea. Es un concierto. Pero no les voy a decir de quién ni de qué ni nada. Si no, eso va a ser otro vlog aparte. Pero bueno, eso es como un poquito de contexto. Igual en el transcurso del video también voy a estarles contando más cosas. Los permisos también que de pronto necesitamos para entrar a la fecha de hoy 2023. ¿Estamos a qué fecha? Julio. Julio del 2023. Entonces les estaré contando todo lo que necesitamos para ingresar a la fecha a Corea del Sur. Qué requerimientos y todo pues ya post-COVID. Para que pues también lo tengan súper presente. Entonces nada, eso sería todo. Me voy a tomar un cafecito. Vamos a hacer escala. Y seguimos con el videito. Bueno, ya casi nos vamos a despedir. No. Bueno, sí, ya casi Andy se va para su vuelo. Y yo pues me quedo solita. Solita, solita. Pero todo va a salir bien. Bueno, movers, aquí donde me ven ya me voy a despedir de Andy. Y pues estaba haciendo la fila para entregar mis maletas a United. Y ya a quedar solamente con mi maleta de mano. Pasé migración. O sea, ya oficialmente estaba por fuera del país. Y me dirigí a mi sala. Y ahí esperé aproximadamente unas dos a tres horas a tomar mi vuelo. Hola, chicos. Bueno, ya les cuento que ya pasé migración. Ya todo. Ya literalmente estoy esperando mi vuelo. Ya paro la escala. Y también pues ya me despedí de Andy. Ya nos veremos dentro de un mes. Cuando él llegue a Corea. Bueno, les voy a contar. Yo ahorita me compré. Bueno, ya pasé migración. Todo. Y bueno, el año pasado cuando yo viajé a Corea. Llegué súper deshidratada. El jet lag me pegó re duro. Me enfermé por el mismo cambio de horario. Yo también me llegué deshidratada porque no tomé mucha agua durante el vuelo. Y tampoco me levanté. Ni me estiré. Y pues eran vuelos largos. Entonces este año prevención. Entonces me compré un hidratante. Que es como cuando tú estás enfermito. Así como para un suero. Por decirlo así. Entonces estoy equipada con un suero. Para que no me enferme ni nada por el estilo. Y también me compré pues pastillas para el dolor de cabeza. Y para dormir un poco también durante el viaje. Bueno. En este momento son las 9 y 17 de la noche. Sí. El vuelo sale hasta las 12 y 14. O sea, esa hora despega. Me imagino que vamos a empezar a hacer. Como cuando entras al avión. Que dice que empezamos a entrar a las 11 y 15 de la noche. Empezamos a embarcar el vuelo. Entonces todavía hace falta tiempo. O sea, son las 9 a 10. 10 a 11. Dos horas aproximadamente. Entonces pues a esperar. Yo creo que voy a sentarme acá un rato. Y a ver si puedo dormir otro poquito. No lo sé. Porque sí estoy muy cansada. Pero no he querido dormir nada. Pues obviamente para que. Pues cuando sea el vuelo. Pues sí pueda dormir en el vuelo. Entonces bueno. Esas son las actualizaciones. Y ahorita pues les muestro. Como que nos dan de comer en el avión. O bueno, no sé. Si nos van a dar algo de comer. Supongo que sí. Y ya. Bueno chicos. Por el momento vamos súper bien. Lo único es que tengo ya muchos sueños. Pero bueno. Vamos, vamos ya para Estados Unidos. Y ya. Ya casi. Ya empezó esto. Un día completo viajando. Y llegamos a Corea. Bueno chicos. Ahora hablemos un poco. De qué necesitamos para viajar a Corea del Sur. A la fecha de ahorita. Y bueno. No necesitamos mucho. La verdad. Diferencia del año pasado. Solamente necesitamos la KETA. Que es un permiso electrónico. Como un visado electrónico. Que solicitas en la página que les voy a dejar por acá. La KETA. Y lo siguiente que necesitamos es un Q-Code. Que es como donde lo llenas 72 horas antes de tu vuelo. Antes de que llegues a Corea. Y ahí explicas como dónde te vas a quedar. Tu dirección. El número de contacto en Corea. Y si tuviste síntomas como de COVID o de enfermedad. Y ya. Y te genera un código QR. Que se lo tienes que presentar. Ya cuando entres a Corea del Sur. Antes de pasar migración. Que más necesitamos. Obviamente un tiquete aéreo de ida y regreso. O sea que tenga retorno. Y recuerden que nosotros como calidad de turistas. Podemos estar aproximadamente los colombianos. Hasta tres meses en Corea del Sur. También los de México. Tres meses en Corea del Sur. Y Movers empezamos a abordar nuestro vuelo. De verdad estaba demasiado feliz. Y muy emocionada por toda esta aventura que iba a empezar. Y que iba a estar mucho tiempo solita en Corea. Y chicos bueno ya estaba aquí en mi asiento. Les voy a contar algo. Y es que yo le tengo fobia a los aviones y a la turbulencia. Entonces siempre me gusta estar en pasillo. Y nunca me gusta la ventana. Antes sí me gustaba. Ahora ya no. Porque Movers tuve un casi accidente en un avión en un viaje pasado. De hace muchísimos años. Y desde ese momento ya le tengo mucha fobia a los aviones. Y no me gusta para nada. Y miren que en las películas del avión encontré un concierto de Arashi. Que es un grupo japonés que me gustaba muchísimo cuando estaba más chiquitica. Así que me lo vi completo. Y Movers ustedes me tendrán que perdonar. Porque no grabé nada cuando llegué a Houston. Solo este pequeño clip. Y tuve que pasar migración, controles y muchísimas cosas. Y llegué súper justa a mi vuelo a San Francisco. Hola chicos. Bueno, les voy a contar cómo voy. Ya voy a tomar el vuelo que me llevaba a Seúl. A Corea del Sur. Estoy ya en San Francisco. Les he hecho varias tomitas. Pero pues tampoco he hablado mucho para no incomodar como a las personas que viajan al lado mío. Pero bueno. De igual forma ya estoy emocionada por volver a ir a Corea. De verdad. Es muy raro porque pues ahora voy a ir a estar sola. Pero a diferencia del año pasado que pues estaba con amigas. Este año va a estar solita. Y como súper mood full trabajo. Entonces pues nada. Estoy muy muy feliz. Espero que disfruten mucho de esto igual que yo. Y nada. Bueno. ¿Qué más les cuento? Esta escala me tocó correr horrible porque me iba a dejar el vuelo. Pero bueno. Ya estoy en sala literal esperando el avión. Y nada chicos. Les voy a mostrar cómo es ese trayecto. Este vuelo dura aproximadamente 14 horas. Es largo. Y nunca he tomado un vuelo tan largo. O sea. Sí he tomado vuelos como de 7, 8, 10 horas. Pero ya 14. No. Nunca. Entonces espero que mi cuerpo lo soporte. Y por el momento no me siento enferma. Porque el año pasado cuando viajé a Corea me enfermé. Como les había dicho que tomé suero y pastillas. Entonces espero este año no enfermarme y llegarme súper bien. Porque el día de mañana tenemos una actividad súper churro. Que van a ver en el blog. Entonces. Estoy muy 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 emocionada chicos. Entonces. Nada movers. Espero que disfruten mucho este trayecto último conmigo. Y ya ahí les hago tomas cuando llegué a Corea. Del aeropuerto. Migración. También cómo pueden tomar el metro. Y este tipo de cosas. ¿Listo chicos? Bueno movers. Oficialmente nos vamos para Corea del Sur. Y de paso les digo algo. No se les olvide darle clic al botón rojo para suscribirse. También seguirme en mis otras redes sociales. Que se las voy a dejar por aquí. Para que estén súper pendientes de todos estos tres meses. Que va a estar en Corea y en Japón. Para que vean todas las historias. Reels. Y estén súper al tanto de todo el chismecito coreano y japonés. Los quiero mucho. ¡Gracias! Y cuando nos montamos en el avión salía como el recorrido. Las cenas y cuando nos iban a encender las luces. Como para irnos acomodando un poco al horario cuando lleguemos a Corea. Y como ya saben siempre escojo pasillo. Y esto fue lo primero que nos dieron de comidita. Y empezó el festival de las películas. Me vi una película, dormía, descansaba. Y como pueden ver aquí estaba con mucha turbulencia el avión. Y mi cara de susto. Literalmente chicos este era un vuelo de 14 horas. Y lo único que íbamos a hacer iba a ser ver películas, comer, ir al baño. Y eso es lo único que van a ver en estos últimos clips. Comer, ver películas, estar asustada porque seguía montada en un avión. Y bueno aquí podemos ver un poco de lo que fue el trayecto. De verdad súper tedioso. O sea 14 horas de vuelo seguidas fue un reto para mí. Después nos dieron desayunito. Fueron unos huevitos con fruta. La verdad estaba todo súper rico. De igual forma súper bien para hacer comida de un avión. Pero no de restaurante. Y aquí bueno otra vez durmiendo, descansando. De verdad aquí pueden ver mi cara de que ya no podía más con mi vida. Y listo chicos. Solo hacían falta 7 minutos. Bueno para ustedes esto fue súper rápido. Pero llegamos a Corea. ¡Sí! Y listo chicos. Después de más de 14 horas de vuelo. Llegamos a Seúl, Corea del Sur. Bueno no les grabé mucho porque estaba demasiado, demasiado cansada. Entonces bueno aquí pueden ver un poquito de mi recorrido. Subí al metro. Y miren que justamente donde tengo mi Airbnb. Donde me estoy quedando. Es la academia de YG Entertainment. Literalmente estoy al ladito de YG. Así que vamos a ir a visitarla en otro video más adelante. Bueno moversos. Espero que les haya gustado muchísimo este vlog. Y nos vemos en el próximo video. Que es del concierto que tengo el día de mañana. Así que súper pendientes del canal. Movers les recuerdo que estaremos subiendo vlogs semanales de Corea del Sur. También TikToks, Reels y historias en mi Instagram. Así que no se te olviden de seguirme por mi TikTok y por Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!